Bueno muchachos, vamos a dedicar justamente esta canción a todos aquellos de las ruedas de la ciudad. Esas personitas que dicen, dicen mucho, pero no la volvieron nunca en caras. Que nunca le atras, nunca jamás, que faltó un plato de morse al hijo de puta y habla con una autoridad que no conoce como la gente que duerme en la calle, no hay nada. Y habla, negra, y se llevan la boca, se llevan la boca hablando de cambios, de desafíos. Y no hacemos parás. Y esas son las mil sanatas. Y quiero ver los fundos, ¿eh? Y no hacemos parás. 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 Tanto, digo papá, solo el viento Lo que no sé si te lo invento Que te sos loco y no te ves Vigo, te hace bien sin vergüenza Pero no hay vuelta, soy un parza Que no tengo esa realidad No consumo, todas las piezas de su tierra Vengo de los pechos de mesa Hay todos los hijos de peganar En fin, en el dominio así sentido Salido siempre lo que digo Vengo con el corazón ¿Qué te sos esperado? Para hacer mil palabras ¿Qué te sos esperado? Para hacer mil sonradas Veo, que Dios me mira cuando veo Que la parucha no es mala Siempre y cuando lo pade Tanto, uno sin vueltos del estado En mi camino de los granos La primera es el que es mío que es Pelipas, canto de morales de lengua Tanto, la puta se alimenta Debo los granos y el estrés Entiendo Si no toco de lo que vivo Estoy yo, que no lo compito La negra no me va a cumplir ¡Adiós! 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 ¡Gracias!